A mi ya no me conforma nada, pasan las horas, hoy es sábado y quiero que aparezca mi hija. Son las palabras del papá de Carla Soyú, la chica que activó dos veces el botón antipánico y desapareció el martes en la noche. Alfredo, la mamá, otros familiares y amigos, realizan este sábado desde las 11 un rastrillaje con la esperanza de encontrar alguna pista que les permita conocer qué pasó con Carla. El desconsuelo del papá de Carla, Alfredo, mis nietos preguntan por la madre. Me preguntan, ¿por qué no vuelve mamá? Pasan los días y... ¿Qué les contesto? Yo no les quiero mentir más. Quiero que aparezca mi hija. Quiero que mis nietos vuelvan a abrazar a su mamá. pic.twitter.com barraloepnf71 TV TN Todo Noticias Arroba Todo Noticias 18 de enero de 2019 El rastrillaje se realiza tan solo horas después de que se hiciera público un video de las últimas imágenes que tienen de la chica cuando fue a tomar el colectivo 32 por la calle Ochoa, en Pompeya. Las imágenes que pudo conseguir TN, fueron grabadas por cámaras de seguridad del barrio el martes a las 19,35, aunque aseguró que confía en la investigación de la policía. El padre de la joven mostró su desesperación en declaraciones a TN. Sospecho de todo el mundo, quiero que aparezca mi hija y nada más, dijo y agregó, estoy seguro que alguien la tiene retenida en algún lugar. Uno de los carteles que circulan en las redes sociales en busca de datos sobre Carla. El último contacto que la chica tuvo con su familia fue a las 18 del martes. A esa hora se comunicó con su mamá para avisarle que estaba por regresar a su casa. Luego no se supo más nada de ella, hasta que el viernes cuando llegaron las imágenes grabadas por una cámara de seguridad en la que se ve a Carla caminando a la parada del colectivo 32 en el barrio Pompeya. El registro de las cámaras de seguridad de la calle Ochoa. Luego de comunicarse con su mamá, esa noche Carla hizo sonar dos veces el botón antipánico. Es que la joven había sido amenazada por Nicolás Fuentes, su ex marido, al que había denunciado por violencia de género y violación. El hombre está detenido desde el 27 de diciembre. Sin rastros de Carla. Tiene 28 años y dos hijos. Activó su botón antipánico dos veces y el martes desapareció. El mes pasado había denunciado a su ex marido por violencia de género a su marido y ahora está preso. Su familia está desesperada. Punto. Gustavo, su tío, no sabemos nada. Pic.twitter.com barra laumions cero c.tn. Todo noticias. Arroba todo noticias. 18 de enero de 2019. La joven tiene además hidrocefalia. Razón por la que tiene una válvula en la cabeza que aumentaría el riesgo de vida ante un posible golpe. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!